Tengo la mala costumbre de pensar que siempre volverás ¿Por qué no puedo aceptar que nuestra historia ya llegó al final? Solo puedo pensar en lo que hicimos mal Y me acuerdo de tus manos en mi cara Y no puedo parar de mirar hacia atrás De acordarme de tus labios Los que tanto me han besado Y de llegar la noche gris La vuelvo a preguntar por ti Porque te vas una vez más Y el frío me detiene aquí Y voy a pasar un año más Desde que te volviste ahí Y la verdad No importa ya Estoy mejor así Después de tantas despedidas Tal vez ya debería entender Solo puedo pensar en lo que hicimos mal Y me acuerdo de todas nuestras promesas Y no puedo parar de tus ojos pensar Como ellos me miraban Cada vez que yo llegaba Y veo llegar la noche gris Y la noche gris Le vuelvo a preguntar por ti Porque te vas una vez más Y el frío me detiene aquí Y veo pasar un año más Desde que te volviste ahí Y la verdad No importa ya Estoy mejor así Estoy mejor así Estoy mejor así Estoy mejor así Me recuerd Te vine Tearrot Los Tearrot Tearrot Gracias.